Por ejemplo acá nos prende un ejercicio en la página 4 que nos pide ayer el dominio y nos dan esta ecuación para lo cual nosotros sabemos que está en una raíz cuadrada entonces decimos que todo lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0 y entonces ponemos 5, 6, 6, 4 y al cuadrado, 1, 2, 6 y al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0 y ahí operamos nada más y decimos que 4 y al cuadrado menos x al cuadrado es siempre que cuando pasamos y multiplicamos por un negativo el signo también cambia entonces esta cambia y dice menor o igual que 16 y ya hacemos la ecuación y esta pasa a dividir hacia acá entonces quedaría y al cuadrado sobre 4 menos este aquí esto no sería más, cuando está pasando sería más y ya no sería menos más x al cuadrado sobre 16 entonces sería menor o igual que 1 y como nos damos cuenta esta es una ecuación de una elipse que es acá sería, este sería nuestro b este sería nuestro a ya, pero ordenándolo sería este x sobre el a al cuadrado más y sobre el b al cuadrado es que sería igual a 1 ya entonces hay que acomodar esa ecuación y como está en el x está nuestro o sea, es mayor que y, o sea, significa que nuestra elipse se va a abrir en el eje x, va a ser horizontal o sea, es mayor que y, o sea, significa que nuestra elipse se va a abrir en el eje x, va a ser horizontal o sea, pero este y en el eje x, va a ser corizitorial, va a ser igual, a 1 de x en nuestro planos este sería nuestro x, esta sería nuestro x, este sería nuestro y, este está el eje 4 menos 4 4 y menos 2 2, es una índice horizontal más o menos de este tipo esa sería nuestra gráfica y ahora como nos damos cuenta si nuestro dominio es la parte de afuera o la parte de adentro para lo cual nosotros le damos valores y decimos por ejemplo acá está el 1,1 y decimos 1 al cuadrado acá 1 al cuadrado sobre 4 al cuadrado es menor o igual que 1 no, cierto no, entonces es mayor entonces no sería el dominio sino el dominio sería esta parte de afuera algo así estaría quedando pero si no se acerca pongamos de manera medita algo así este diríamos de la siguiente manera el dominio de la función entre x, y tal que x, y de r al cuadrado tal que este la restricción de acá tiene que ser menor o igual que 1 bueno, no sería el dominio este nada es y y y y y y